Tengo tres AFP, ¿sabes cuáles son mis AFP o no? La Fago, la Huidati y la Samia. Cuéntamelo todo, confía en todo en mí, compartimos todo, 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 no, no quiero, hay cosas que no quiero compartir con nadie. Me las reservo. Me las reservo para mí. Vaya a pasar lo que vaya a pasar, si seguimos juntos hasta viejos o si lamentablemente la relación termina, hay algo que va más allá de eso. Yo creo que puede ser una suerte como de Yin y el Yang, ¿cachai? Como dos energías contrapuestas en, ¿cachai? Como un núcleo flotando, así me lo imagino, como un núcleo flotando en energías contrapuestas, tensas todo el rato, que a veces se ponen más oscuras y a veces se ponen más luminosas y eso es lo que nos tiene así con una química heavy, ¿cachai? Como... Cada peso que gano me lo gasto. Cada peso que me entra me lo gasto. Muy bien. ¿Tiene ahorro igual, me imagino? No. ¿No? ¿Nada? No. Tengo tres FP. ¿Sabes cuáles son mis FP o no? No. La favo, la guidata y la samia. Tengo tres FP. Porque yo supongo que mis hijas, que las he criado solas, que les he dado todo, que las mujeres son unas princesas, princesas, ¿ya? O sea, yo supongo que las tres princesas van a tener a su madre en un departamento con una nana, con una cajita de cigarro y con una botellita de champán. Mínimo. Yo creo que es lo mínimo que pueden hacer que con todo lo que les he dado y que me lo han dicho. O sea, mamá, olvídate. No... O sea, no tenés para qué contestar porque nos vamos a preocupar de ti. Aparte que sigo la raja con las pendejas porque soy como amiga bella y todo. Pero este es mi mundo. Y te juro que yo soy tan feliz y soy feliz con tan poco. La gente podrá decir, ah, porque hay gente que comenta en los vídeos, ay, tiene piscina, ¿para qué sale a verañar? Tiene piscina. Pero independiente de eso, yo toda mi vida he tenido piscina. Pero ese no es tema. Pero ese es que yo soy tan feliz. Soy tan feliz poniendo, no sé, ese adorno ahí arriba. Además que todos tus adornos te los traes de distintos lados. Y soy tan feliz viendo cómo crecen mis plantas. Soy tan feliz viendo que ese pino, que está ahí, me lo compré, me acuerdo, en el center. Me costó 10 lucas, era de este porte y lo planté yo. El año 2006. Y mira cómo está ahí gigante. Soy tan feliz viendo que todas mis plantitas crecen. Viendo, no sé, soy feliz con respirar acá, a cada parte que esta casa tiene como algo especial. No sé si lo sentiste cuando llegaste. Es como tranquila, como relajada, como... Y tiene... Es que dicen que yo tengo un aura especial, pero independiente de eso, yo encuentro que esta casa tiene como un aire, un aire súper relajador. De verdad. Porque acá hay como... Como que hay buena vibra, hay buena onda, no hay maldad, no hay malos pensamientos, no hay pelea. O sea, yo no voy a decir que tengo una vida perfecta con las niñas porque peleo. Y de hecho, cuando llegue a la bombona, voy a pelear y voy a quedarla a cagar, porque el rojo ya me tiene hasta acá. Rocky, te juro que es atroz, porque la dueña, el perro, Rocky, la asamia, la bombona, la bombona, que la universidad, que las amigas, que el colegio, porque va a hacer... Tiene que ir de profesora al colegio porque estudia párvulo. Y que la fiesta, que el cumpleaños, que la bombona, que es directora del estadio palestino, del directorio juvenil. Mira, pero lo único que hace es estar en la calle. Lo menos que hace es quedarse con el rojo. Acá llega alguien y rojo ataca. Bueno, yo no lo... Como ejemplo con Rebe, porque Rebe te muere tan alto con Rebe. No, yo soy muy buena amiga. ¿Tú crees que por ser tan buena amiga de Rebe es que los relacionan tanto? No, y con él tenemos la... Yo tengo la misma dinámica de amistad con los otros que te mencioné. O sea, porque además yo como para ellos de repente soy como un amigo amigo, ¿cachai? Entonces tenemos un nivel de confianza y es muy divertido que a mí me relacionan con Rebe porque, de hecho, nosotros cuando hacíamos el programa, que efectivamente te ayudó a ser amigo y porque tenía una complicidad. Claro, una complicidad que así se da de manera natural. Pero nunca nos piropeamos. Al contrario, no hacíamos bullying. Y de verdad, también porque es tanto el nivel de confianza que cada uno sabe hasta dónde llegar y el otro también. Yo sé cuánto él puede dar en cuanto a su conocimiento y lo mismo él para mi lado. Entonces, por eso nos bandejeábamos y sacábamos lo mejor de nosotros. Pero yo creo que pasaba un poco más por eso porque éramos una pareja muy atípica. Otra vez me dijiste que era más lo que la gente quería que lo quieran ustedes. Yo creo que pasa por eso. Hay como un deseo, así como, es muy divertido. Y ya encontramos un término que es muy gracioso. Que yo lo conocí ahora. ¿Tú cachai lo que es chipear? Yo esa cuestión me enteré porque en tantos comentarios muchos decían, sobre todo en TikTok, decían, ¿tú sabés lo que es eso? Ya, te voy a decir. Decía, oye, chipeable, chipear, chipeable, chipeable. Y yo decía, ¿qué es eso? Google, no sé qué. Y era como cuando la gente quiere que las parejas se juntan. O sea, que dos personas sean parejas. Es muy gracioso. Chipeo. Pero yo te puedo decir que de amistades han salido buenos amores también. Sí. Y una vez una psicóloga dijo que en el fondo las parejas con mayor éxito eran los que habían sido amigos antes. Así que nada es descartable. Menos en mi situación. Pero estás bien. Tampoco es como que necesito un compañero. No, no. De verdad que estoy súper bien. No, llevo una vida de verdad demasiado entretenida. Como que ni de aburrida andaría. Yo creo que cuando las cosas se dan, se dan de forma natural, está bien. Aquí vais a andar buscando, forzando cosas. Entonces, yo tengo 41 años y si hay algo aprendido en mi vida, poner límites. ¿Y eso le choca todavía a alguna gente? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque somos una sociedad que no está acostumbrada a poner límites. ¿Esos límites también los pone en tu relación de pareja? Sí, pero también. Es que para mí no hay vínculos sin límites. Los vínculos sin límites son un desastre. Desde mi experiencia. Cuéntamelo todo. Confía en todo en mí. Compartimos todo. Todo, 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 todo. No, no quiero. Hay cosas que no quiero compartir con nadie. Me las reservo. Me las reservo para mí. Hay espacios que no quiero compartir con nadie. Hay momentos que no quiero compartir con nadie. Y exijo el respeto del otro hacia mi decisión. Distinto es sentarte en un living con 15 personas con cara de poto. Eso es peor, finalmente. Entonces, ¿para qué viniste? O esa persona dice, oye, ¿cuántas veces uno responde en forma refleja? ¿Cómo estás? Bien. Ah, ya. De repente uno puede decir, ¿cómo estás? Pésimo. Ah, ya, qué bueno. O sea, nunca escuchó la respuesta. Porque probablemente no le interesaba estar ahí. No le interesaba estar ahí. Y está perfecto. Pero si no querés escuchar, no preguntes. Y entonces yo no pregunto. Y me dicen, ah, qué mal educado, qué raro, qué apático. No pregunto porque legítimamente no estoy en condiciones de poner atención. Entonces, ¿para qué voy a preguntar? Mejor le pregunto cuando realmente yo quiera saber cómo está. Si yo te pregunto, Martín, ¿cómo estás? Y me dicen, mira, no he estado bien. ¿Por qué no has estado bien? A, B, C, D. Y podemos pasarnos cinco horas hablando. Pero acá estamos llenos de códigos de maquillaje. Como parecen resultados, pero en el fondo no lo somos. Y te gusta quizás también eso, como la conversación más íntima, que es la grupal, como estar tomando sus vinitos, conversando. Me encanta eso. Con personas acotadas, digamos. Me encanta, sí. Me gusta mucho. ¿Cómo marcha el amor, José? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cuánto hay allá de pareja? No, no te gusta. Nada más, estoy bien. ¿Eso te gusta también mantenerlo bien reservado tu vida? ¿No te interesa nunca? Yo creo que no es relevante. ¿Es porque no es una persona conocida? No, no, no. Yo en general no me siento muy cómodo exponiendo mi relación y ni agradeciéndole el amor a través de internet. De repente veo a gente en Instagram. Bueno, cada uno usa su cuenta para lo que quiera. Yo no me siento identificado con ese tipo de expresiones. No estoy criticando, pero yo no me siento... Oye, gracias, Pedro, Juan, Diego, Felipe, por el amor que me das. Me gusta 3.000 personas. ¿Por qué tengo que compartir esto con 3.000 personas? Eso yo lo digo a una persona. Igual de repente se te sale tu declaración de amor. Sí, bueno, en general también porque en el fondo el amor es universal. Uno puede... Es un tema que uno puede encontrarse con los demás en una experiencia amorosa. Hablar de la experiencia amorosa, pero no tengo por qué revelar quién, con quién, en qué circunstancia. Creo que eso es un... Es algo muy preciado para mí. Entonces, mi forma de protegerlo es no hablarlo públicamente. Pero si hay alguien... Hay gente que tiene otra mirada y muy respetable, digamos, y que aprecian desde otra perspectiva. Para mí una muestra de aprecio hacia alguien y de valoración y de compromiso es precisamente no entrar en detalles en este espacio. Porque además es laboral, no tiene... No se, no corresponde desde mi experiencia. Siempre hablo de eso porque... Porque es una decisión tan personal. Estamos hablando de políticas públicas. Estamos hablando de cosas muy personales. Entonces, los demás pueden tener una mirada completamente distinta. Eso. Oye, y tu hermana, tú tienes una hermana que es cantante. La Vale. Vale... Vale, Valeria, sí. Ella vive... Bueno, cuando me fui a vivir a Argentina a hacer el máster, ella se fue a vivir a México. Lleva a sus años en México igual entonces. Más de día. Sí, como 15 años. Como 15. Ella estudió teatro acá. Y si bien es actriz de profesión, es cantante de oficio. Se dedicó desde que llegó a México, se dedicó al canto. Y de hecho es la... Ah, está abajo. Sí, está abajo. Después la podemos traer y se la presento. No sé, ¿quieren que la llame? No, 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 no. Aprovechamos. Vamos a buscar a la Vale. Valeria. Que traiga la guitarra. Puedes subir. ¿Estás presentable? Bueno, ella es mi hermana. ¿Está de visita o...? Está de visita, llegó hoy. Y claro, recién le contaba que tú estabas hace 15 años en México. Claro. 15. 14 y medio. Y que si bien estudió teatro, ahora se dedica al canto. Exacto, a la música. ¿Cómo fue eso de tomar tu maleta e irte a México? ¿Fue una decisión planeada o...? Sí, lo que pasa es que yo estaba estudiando teatro aquí en la UNIAC y me gané una beca para ir a estudiar a México un semestre de la carrera. Entonces, llegué a México y me encantó. Y luego volví a Chile a terminar la carrera y me fue libre. Y no volviste más. Y no volví más. Pero es que yo... Y no vuelve más. Y no vuelve. Me encanta México. Lo que pasa es que siempre pensé... La gente siempre dice como lo que quiere, ¿no? Siempre dije, ¿qué es lo que no quiero? Y yo sabía que no me quería quedar en un lugar como para siempre Entonces, porque no sé si escucharon... Escuchaste que viajamos siempre cuando era más chico. Entonces, yo no me quería quedar en Chile toda la vida. Sabía que quería salir. Y México es un país que, por estar en el centro de América también recibe mucha gente, pasan muchas cosas y me siento cómoda en ese centro. Generalmente a los hijos de diplomáticos les cuesta mucho tener arraigo en un solo país. ¿Y tú cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho tú? Y yo he vivido en un montón de lugares distintos. O sea, yo después de lo que te contaba me fui a vivir a Argentina. El año 2013 me fui a vivir a Rusia. Después me fui a vivir con ella a México. El año 2013. Después volví a Buenos Aires. Después me fui a Barcelona. Y si bien amo Chile y siempre voy a decir que soy chileno, es mi país y quiero que ganemos el Mundial. Siempre como que hemos tenido esos bichitos en los pies de querer viajar. No tenemos problema en movernos. Y además, Roberto, en cuanto tiene un tiempo libre, se va. O sea, no es como que... Sí, lo poco. A tú le cuesta mucho. Se va a cualquier otro país de vacaciones. De hecho, yo en México siempre vengo mucho para acá. Para Chile y para Argentina. Y Roberto me dice, ¿por qué siempre vienes para acá? ¿Por qué no sales a otro lugar? Y dije, bueno, es que quiero venir a ver a mis amigos y a mi familia. Él es más en ese sentido como que se explaya más en el mapa viajando. Después de la tele, ¿qué hiciste? Después de Mecano. Después de Mecano, trabajé dos años en Calle 7, en TVN. Ah, sí, lo recuerdo. Y de ahí, entre medio, trabajé en radio también, en 40 principales. Ahí tuve dos años también. Y después de eso, empecé como con negocio, empecé a importar cosas, traje motos, después empecé a traer camiones, unos clientes, qué sé yo, de Brasil. Y al final igual estaba como todo conectado. Todo conectado a Brasil. Todo conectado a Brasil. Y después, también era fácil para uno hacer una productora y lograr tener éxito que para una persona que no tenía nada que ver con producción. Es como un futbolista, su paso más fácil es ser director técnico. Porque conoce el negocio al red y al derecho. En mi caso, yo conocía todos los escenarios, trabajaba en la tele, en animación, en entretención en general. Entonces, el paso más fácil era trabajar en producción. Ahora del otro lado. Entonces, como que todo pasó de esa manera. Si no hubiera trabajado en la tele, a lo mejor estaría desarrollándome en el área de lo que yo estudié, en la parte más artística de pintura, cacho. A lo mejor hubiera sido millonario pintando. Pero después de muerto. Después de los cuadros se vendían. Hubiera muerto cuatro veces. Oye, este cabrón era... Lo conozco. Lo conozco. Muerto. Entonces, no, quise esperar morirme para tratar de ganar algo de plata. Hice un esprendimiento. Hice un esprendimiento. Por tocar ahí en Mecano y asegurar el tiro. Lo aseguro el chacho. ¿Cómo conociste a Rodrigo, que es tu esposo? ¿Sí se puede decir? Ay, lo conocí, sí. Fue como... Fue una cita ciega mediante un amigo que nos presentó, digamos, virtualmente y después empezamos a conversar por mensaje hasta que un día nos juntamos. ¿A solas? Sí. ¿Y cómo te enamoró? Él me invitó, me invitó, fuimos a bailar aquí cerquita y yo decía, por si acaso voy a salir y voy aquí cerquita en caso de que me aburro, me devuelvo a mi casa. Y no, lo pasamos súper bien. Fue... Fue como una conexión súper especial. Como que yo lo vi y me gustó así. Amor a primera vista. Amor a primera vista y además que nos llevamos muy bien. Y era... A mí me daba la sensación que yo se lo comenté en ese momento. No, al tiro después de... Después ya, hartas horas después que estábamos conversando, que estuvimos conversando, que yo sentía que yo lo conocía. ¿Como de otra vida? Como de otra vida o... No le dije de otra vida, pero siento esa sensación. No en algún momento... No eres una persona desconocida. Como tu energía, yo soy mucho de energía. ¿Ya? No es desconocida para mí. Mira. Sí. ¿Y ahí te enamoraste? Sí, o sea, igual tampoco... Fui como bien distante de ese primer día. Ah, ya. Entonces nos conocíamos. Y dije, no, stop. Para, para. Poco lento. Para, vamos lento. Lento. Conozcábamos los primeros. ¿Qué sabés por qué? A mí me pasa. Yo soy como súper emocional en el sentido de que me dejo llevar por los momentos. Y como bien artista para todo mi cuento en la vida. Y yo dije, no, ahora voy a ser distinta. Ahora quiero conocer bien... Lo quiero conocer bien como amigo. Para ver... Porque ya, ya como que no quiero probar... Quiero irme más a la segura. O sea, y estaba como bien quisquillosa en ese momento de esa etapa de mi vida en conocer gente. Y ahí usted se dio con Rodrigo. Sí. ¿Cómo es eso de que te pidió matrimonio y se te perdió el anillo? Sí. ¿Cómo se te perdió? Se me quedó en casa. Ah, te regaló otro igual. Sí, después te tuve que regalar otro. Que fuimos de vacaciones y el primer día de vacaciones nos cambiamos de habitación y él por miedo yo dejaba el anillo siempre en el mismo lugar porque como soy dispersa tengo que hacer lo mismo siempre para no perder las cosas. Entonces yo hacía siempre lo mismo. Y él va y me cambia el anillo de lugar porque me dijo, acá se te va a caer a la lava mano y chao. Y me lo cambió el lugar y ahí se me... No, y al otro día nos cambiaron de habitación y el anillo estaba en otro lado y yo nunca lo agarré. Y me lo... Tú le reclamabas igual que la petición de matrimonio no había sido muy buena. No, yo dije el anillo era tan chico que no lo habíamos visto. Ni él ni yo. Así que después el tiempo me vino con otro anillo. Y ahora, ¿cómo fue la petición de matrimonio? La segunda. Fue, le estaba ya en Antofagasta se había ido ya a jugar al principio de año y yo estaba acá. Así que no nos habíamos podido ver durante un mes y fui a verlo a la concentración que dejaban ir a ver a los familiares un ratito. Así que lo fui a visitar ahí al restaurante del hotel y ahí me dijo, ¿te querés casar conmigo nuevo? Pero de nuevo no se rodilló porque de nuevo no se rodilló porque me dijo que... Me dijo, gorda, jugué a no... Sí, la pie. Ahí va la lady ganga. Que va a penda y todo, pero... No, pero me dice, jugué a noche, gorda, me duele la rodilla, no me agarré a rodillar. Y ahora de nuevo no me hizo, no, no me han sacado. ¿Y te has jugado también el día anterior? No me había jugado. ¿Y por qué? Porque es vago ese. No le vamos a hacer que vaya a... Hoy se habla a pedir un matrimonio pero se rodillen. No, me muero de plancha, no. ¿No te gustan esas demostraciones públicas? En casa, mejor privado. A nosotros nos gusta mucho el amor. Y tú has hablado, sí, y tú has hablado un par de veces de la televisión de tu esposo, Lucas, ¿sí? Sí, Lucas. ¿Cómo conociste a Lucas? Porque si hay una historia de amor, es la de ustedes. Yo creo. Sí, porque ese ir y venir entre comillas que suena feo ir y venir pero esa separación entre medio y la vuelta yo creo que es algo que pasa pocas veces en un matrimonio sobre todo. Como darse una segunda oportunidad en un matrimonio yo creo que es algo que da más en los pololeos de repente como en relaciones de pareja. Sí, nuestra historia es bastante particular porque nosotros partimos igual chicos. Estamos hace 11 años juntos. ¿Harto? Yo soy mayor que él preaño él estaba estudiando yo ya venía como con arte historia encima ya me había casado una vez me había separado llevaba trabajando 10 años ¿cachai? y nos encontramos en la vida fue un encuentro casual porque fue un cumpleaños muy nada armado yo no tenía ninguna gana por lolear con nadie era como la típica ¿cachai? y viene en él alguien muy especial ¿sí? Claro no. Espera. Estoy interrumpiendo la historia del amor. Sí, algo otro. Y bueno yo creo que algo algo que no se presenta mucho en la vida es volver a escogerse ¿cachai? como volver a elegirse volver a decir ok vamos de nuevo es mucho más fácil como empezar por otro lado de cero sobre todo cuando uno tiene una vida más o menos expuesta ¿pero había habido como una desilusión de por medio? ¿o no había sido tanto y eso de repente abrió la puerta que sí, vamos de nuevo? La cosa es que la vida es que el amor y la vida tiene muchas aristas tiene muchas cosas que van pasando obviamente el porqué y todo eso es algo muy personal de nosotros dos y algo que siempre va a quedar muy en la pareja yo respeto mucho eso pero cuando uno decide como volver a intentarlo para mí más que un acto de valentía es una decisión ¿cachai? o sea tiene que ver con no como oh que bacán ustedes que decían como volver y que valientes no tiene que ver con una decisión y es una decisión súper consciente y súper seria de verdad como vamos a volver ¿para qué? ¿cachai? como para lo mismo para reconstruir para hacer algo mejor entonces hay un montón de cosas que no se replantea también ¿se sentían de repente muy familia como para haber desechado entre comillas la familia? no yo creo que es que hoy en día que ya estamos en una generación donde no está tan mal visto como el separarse porque antes era súper heavy podría cada uno haber empezado de cero por su lado ¿cachai? pero si decidimos volver porque había muchos valores de por medio muchas como existía un amor fuerte todavía ¿cachai? donde porque finalmente ese es el motor del querer uno volver a empezar o reconstruir o dejar atrás o sea el amor es el motor ¿cachai? entonces eso era lo que lo que lo que primaba dentro de esta relación y dijimos ya démosle ¿cachai? y ahora seguimos juntos y súper bien y la noche en nuestra marca de cierta forma un antes y un después además que ahí conociste a la PAM entonces como que todo calzó un poco claro la noche en nuestra era un programa que la verdad la verdad yo no le veía pero ni en un futuro ese ojo tengo para la tele madre que contrataron no van a ir para eso una bola mágica claro pero es que en realidad a todas luces era extraño era Felipe Vidal la Pamela y yo una mezcla rara tres distintos que no se conocían bueno la PAME con Felipe un poco más yo los chiquillos no los conocía y era un programa que iba a ser como un programa del veranito enero, febrero y después veremos qué pasa y la cuestión empieza a agarrar empieza a funcionar la dinámica de equipo en general no solo de nosotros tres sino de equipo era muy buena y fue una grata sorpresa porque como de que de alguna manera me reencantó con la tele y de ahí de la noche nuestra bueno pasó harto tiempo para que conectaran con la PAME porque al principio no es que se llevaran mal pero no había como química ¿cómo fue naciendo la química? porque igual fue de una manera muy natural claro como bien dices tú casi prácticamente la etapa de la noche nuestra completa no fue mucho de colegas compañeros de etapa claro no nos llevábamos mal pero hola chao que estés bien buena onda mañana reunión sí ok listo eso y después de que se dan ambas separaciones empiezan conversas que yo creo que también tienen que ver con eso estamos pasando por un momento parecido puta que te ha pasado a ti como te sentís puta yo esto y de repente empezáis a cachar como tan tan diferente no éramos o sea hay algunas zonas ahí achuradas que que se dan de conversación y todo y ahí empezó la magia ¿en qué cosas confluyen ahí? porque tienen tú me lo has dicho en contar ocasiones en reiteradas ocasiones más que contar tienen buena química pues tienen una una bonita conexión que más allá de todo lo que haya pasado en estos meses previos anteriores a esta entrevista la conexión sigue pero potente sí hay una conexión que nosotros siempre decimos que incluso va un poco más allá de la de la relación en sí vaya a pasar lo que vaya a pasar si seguimos juntos hasta viejos o si lamentablemente la relación termina hay algo que va más allá de eso y yo creo que puede ser una suerte como de yin y el yang como dos energías contrapuestas en cachai como un núcleo flotando así me lo imagino como un núcleo flotando en energías contrapuestas tensas todo el rato que a veces se ponen más oscuras y a veces se ponen más luminosas y eso es lo que nos tiene así con una química genica cachai como muy interesante que por lo menos yo no la había vivido y me parece siempre que uno tenga la opción de vivir o experimentar hueás nuevas me parece bacán estoy enamorado si si totalmente espero que ella también la va a preguntar la próxima entrevista tenéis que hacerse ahí en el portaville viste uno de los momentos quizás más polémicos del programa en sí que es cuando se vinculaba a Camila Recavarra con Martín Cárcamo se acabó el programa se acabó el programa ¿derechamente se acabó el programa? no, ahí se acabó por eso se acabó no, no me acordaba no, por eso se acabó yo realmente llego yo era conductor nomás pues yo no veía los contenidos ni nada y llegan como que dicen oye tenemos la primicia que el hijo de Camila Recavarra o la hijita de Camila Recavarra es hija Martín Cárcamo yo no cachaba mucho los contenidos cachando nada yo animaba y presentaba las notas pero me parecía extraño no, que mandamos una cámara a Coquimbo a La Serena y tenemos unos testimonios y dije ya ¿y cuáles son los testimonios? y salía una señora así como de espalda en una peluquería así como no, que ya viste a Martín por acá y decía eso nomás tienen pero yo no me metía más allá entonces como que el testimonio era esta señora de espalda diciendo no, es que yo he visto aquí a Martín con Camila dije chucha es raro esto pues medio complicado y llegó a la pauta entonces ya está ahí está la nota y todo el cuento y yo no tenía mucha injerencia en los contenidos pero sí conducía el programa y le voy a presentar y le empiezo a mandar mensaje de texto a Martín oye Martín hay una nota tuya acá que dicen wow que esto y esto y otro tú tienes que contestar y lo llamo no me contestas me cortas el teléfono y yo estaba ahí entre el espalda y la pared porque esta nota ahí le voy a presentar yo claro hasta que vamos al aire no me contestó Martín y esta nota sale al aire y se acaba el programa y de vuelta tengo como un mensaje Martín un mensaje de texto no había Whatsapp y como que me dice weón tengo lleno de mensajes que pasó en que weón me metieron que es lo que pasó y yo le dije te puedo llamar sí y lo llamo y le dije oye sale una nota con esto y con esto pero como weón pues esto no tiene nada que ver weón le dije weón te traté de avisar para que tú pararas ahí la nota te llamé te mandé mensaje no me pescaste wow no gracias te lo agradezco y todo pero esto no tiene nada que ver bueno el asunto es que a nivel de ejecutivos vieron que y ahí sacaba fue cagazo y ahí se acabó en portada pero eso te trajo problemas con Martín por algún tiempo no 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 porque entendió que yo le había avisado que yo estaba siendo leal a él entendió que yo traté de mandar o sea estaba el mensaje de texto donde yo se lo mandé le dije trate de parar esto porque no me parece viable y no 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 la relación siguió siguió bien siempre después tuvimos unas diferencias ya ahora con con Melate ah ya tan solucionada muy solucionada fue súper bonito una conversa que tuvimos con él después de solucionando ese tipo de temas ya pero igual tienes como un núcleo bastante amplio de gente que te apoya que es cercana como que tiene una buena relación tremendo 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 tengo mucha gente me alrededor por eso es mejor tener amigos que tener plata porque tengo muchas muchas amistades para donde voy me hago amigo de alguien es impresionante de verdad para donde voy me hago amigo de gente ¿sientes que de repente en el amor te ha ido más o menos mal? me ha ido como la callampa no me ha ido mal para qué preguntes qué palabra me he buscado en el amor te ha ido mal pero siempre es algo que siempre no, siempre siempre no podiste tener todo en la vida ¿eso crees que tú que estás pasando? mala suerte malos ojos malos hombre no 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 podiste tener todo en la vida pero perdiste como la esperanza también yo también tengo como mal ojo porque justo pongo el ojo donde no donde no corresponde pero ya filo nomás ¿qué le voy a hacer? ¿pero perdiste la esperanza? no ah ya que bueno yo me quiero casar de nuevo yo me voy a casar y me voy a casar vestida de blanco como a mí me gusta aunque sea ridícula o vestida de crudo pero me voy a volver a casar ¿te gusta como la ceremonia del matrimonio? es como lo bonito y la fiesta me encanta me encanta la ceremonia y el anillo me encanta me encanta me encanta ¿qué más te gusta te gustaría hacer como en ese ámbito como amoroso que no has podido realizar quizás? tener continuidad eso es lo que quiero tener una continuidad ¿por qué no la he tenido? el último fue hace como un año el juez que dombré el otro día con el live con la camela no, el juez desapareció ¿de cuándo desapareció? de mi cumpleaños ¿de este cumpleaños? del último ¿pero desapareció así como con bomba de humo y se fue? no, no, no igual hablamos pero desapareció ya de estar conmigo así físicamente pero porque él no quiso seguir nunca se comprometió tú decías que nunca lo viste como enamorado de ti tampoco porque nunca se enamoró de mí pues no, ya si no es la pena pues si hay que tener alguien que o sea, yo sé que él me quiere él me quiere mucho pero no está enamorado de mí y nunca logré enamorarlo fiatá pero es que tampoco es que ya no era no hay que obligarlo uno no es psicópata a pesar que soy obsesiva no sé si entre ser obsesiva y psicópata hay alguna diferencia pero como soy obsesiva igual digo lo voy a enamorar lo voy a enamorar pero no yo ya cacho que no pero son como la gana de encontrar como el amor bonito que te acompaña